cada movimiento que yo aquí buscando como yo le saco como que más dinero y ahí uno comienza a analizar por qué antes como que no les acaban como que fallaba y era por lo siguiente por ejemplo este terreno esto que ustedes tienen aquí es el espacio pero está en sus cinco gritos en una ubicación si yo entiendo que el terreno mismo gente chiquitico ok y que mi ubicación en esta y que quizá tenga una calle principal una calle secundaria una calle terciaria y tengo diferente calle la gente que me van a rentar aquí la gente que quieren vivir aquí en esta zona al final me van a comparar don ramón naturalmente recorrió un natural que van a hacer que me van a comparar y en esa comparación llegan se paran frente al departamento y analizan este s s s s y s y ven cinco apartamentos diferentes y cuando ven cinco apartamentos diferentes que son iguales que lo ofrecen como que lo mismo sala comedor cocina tres habitaciones como son iguales están los cinco de una misma ubicación lo más humano que cojan el más barato porque van a coger más barato porque quieren esta ubicación porque por aquí trabajan tienen la ubicación porque por aquí quizás vive mi padre o por aquí está el colegio de las niñas porque por aquí tienen historia porque por aquí por aquí por aquí le funciona una casa en santiago en esta ubicación no le funciona en jabón ni santo domingo en cuba le funciona aquí y siendo así van a comparar porque todos son iguales vamos vamos a hablar lo iguales lo que son naranjas ok y en esos cinco naranjas nos amón dice bueno los cinco tan educación vamos con este que es más barato y ahí lo que se va a armar una guerra de precios en donde esto demás hola hola en donde esto demás mi señora o bajan los precios o no se van a rentar y todo comenzó porque cuando yo me parece frente al terreno en este reino yo dije bueno por aquí sabe que lo que está haciendo es esto y yo vengo y hago lo mismo si yo hago lo mismo otro que va a pasar voy a competir por el precio y nunca voy a lograr buenos números porque el producto es comparable ahora ahí vamos bien si yo entendiendo esta realidad de santiago de esta ubicación en vez de un tipo de apartamento que atienda a este nicho de mercado algún dicho apartamento algún diseño apartamento que atienda a un nicho de mercado que además yo soy que está teniendo puntos yo puedo monopolizar si yo soy el único que atiende a que voy a hacer si todos son naranjas yo voy a un edificio marrón pues entonces en los marrones con quien me compara o me pagan lo que yo pido o aquí no se va a mudar un ejemplo si todos los naranjas son de tres habitaciones por ejemplo de tres habitaciones en esta zona y yo soy el único que atiende apartamento pequeño a divorciados para los viudos para los retirados para los solos aquí yo soy el único o me pagan lo que yo pido o en esta zona de santiago como que no se van a mudar porque con quién me comparan y cuando no me comparan con otro porque no hay más opciones yo puedo elevar el valor de la renta es lo que se llama monopolizar el mercado entonces yo teniendo que lidiar con esto a ese terreno le saco el doble de dinero con menos metro hace 40 años toda la población de santiago atendía las necesidades más grandes como era la familia que hace 40 años familia grande papá mamá y 10 hijos esas casas todavía están aquí como ustedes que hicieron 5 habitaciones aquí con 5 habitaciones eran familia grandota sin embargo cuando analizamos la demografía de hoy no me encuentran son familia chiquitica papá mamá 1 quizá 2 ya la demografía ha ido bajando con los años y qué va a pasar dentro de 40 años más don ramón quizás siga bajando no lo sabemos entonces yo he tenido que lidiar con eso me di cuenta que en este mercado hay mucha demanda para familia pequeña pero es poco oferta o sea yo decido hacer una tipología y atender a un nicho de mercado donde yo voy a dominar el precio entonces subo la renta porque cada decisión que tomemos dentro de este terreno es buscando la mejor rentabilidad a través del instrumento comercial ok ese terreno tiene como que mucha forma de cómo dividirse en función a estos 22 ok y otros 97 el tema que antes tomamos la decisión incorrecta porque diseñábamos el edificio en función a los gustos nosotros y no al mercado no escuchábamos nosotros mismos y no al mercado y si nosotros venimos una familia grande a lo único que quiero para que no lo veíamos entonces al yo sé para los gustos míos la decisión de los gustos míos por un nivel de estadísticas ya se puede entender que te puedo tener resultados por ejemplo yo siempre hablo mucho del ejemplo del avocatio salimos don ramo y yo me dice calderón como un avocatio y salimos a buscarlo nos ponemos una esquina y yo veo un avocatio en 50 me dice no compreso calderón que más para tengo estamos en 45 y él me lo dice porque sabe que más para adelante va a encontrar a buscar tema barato y mientras haya muchos sitios donde venden avocatio el avocatio nunca va a subir el precio si yo vengo aguacate todos los dos que vender aquí donde hay mucha competición en irlanda y en irlanda o me pagan lo que cuesta el avocatio aquí en la de nadie va a comer yo puedo subir el precio es parecido a lo que pasa con esto pero lo que pasa es que esos números como que no lo tenemos son números cuando yo hago comillas un diseño de un proyecto yo comiso analizar todo lo que hay aquí en el mercado en un radio de cinco kilómetros del punto del solar hasta tener cinco kilómetros para acá y lo que pasa aquí va a ser igual a mi proyecto la escasez que pase aquí va a ser igual a la fórmula de combinación del proyecto a ser exitoso porque estamos buscando rentabilidad si el edificio era para nosotros vivir pues ya no pensamos en el mercado pensamos nosotros en cómo nosotros queremos vivir como familia la cultura que tenemos nuestras tradiciones que hacemos navidad entonces en función de eso hacemos el detalle no pero aquí el tema de rentabilidad es el número a mí no me interesa que el dinero me llegue de apartamento de una de dos o de tres yo lo que quiero que me llegue más de lo normal utilizando el mismo amperaje el mismo tamaño es una otra cosa que pasaba antes era un tema de ellos hay mucho estudio ya realizado en muchos sitios donde la gente renta un apartamento o compra un apartamento y le entrega la llave y lo primero que hace sin saber si el apartamento funciona la cocina o si posee agua es que cogen el celular y se tiran una foto fuente porque es muy importante para ellos que los familia en grupo los de whatsapp de sus familias sepan que ellos se cuidan como un apartamento para que el apartamento funcione es un tema de ellos entonces qué pasa con el ego ellos van y vienen aquí a comprar un apartamento y ven 1 2 3 4 5 lo mismo que vivimos aquí ok lo mismo pero se dan cuenta que todo esto son edificios tradicionales son edificios como siempre se han hecho pero cuando aparece uno que no es tradicionales que algo es el único moderno eso también puesto para un poquito más la compra nunca se trató de metraje de porque tiene un metro momento menos no saben lo que es un metro 95 punto de la gente dice cuando un metro cúbico no saben ellos saben por lo que sienten entonces si yo siento que yo soy la única princesa que me haga un apartamento moderno eso no quiere decir que sea más caro sino que sea diferente por lo que aprende lo muy diferente siempre va a ser muy atractivo y si llevamos esta fórmula a una analogía no damos cuenta que así por ejemplo si yo tomo dos ramón que son muy iguales que yo desde esa oscura y lo llevo a una fiesta en suiza todos todos son rubios transparentes porque eso es muy raro ya nadie conoce eso entonces por lógicamente por ser diferente pero una persona igual entonces están dispuestos programas por una foto y lo mismo para pasar como que al revés entendieron porque es un tema de que tan diferente soy no que tan caro y lo diferente va en el tema de fachada ok pero también lo diferente va en las cosas que son escasas de la zona si nosotros en un censo aquí y uno dice que lo que realmente porque pagan porque quieren sentirse seguro o sea yo quiero que un apartamento que yo tengo un techo pero me quiero que sentir seguro que sentirme seguro que hay una gota emocional que no hemos evaluado por ejemplo si yo digo más del más del casi 40 por ciento de la renta o de la venta es un tema emocional no depende de una necesidad aquí hay dos tipos de clientes a la familia papá mamá y que se mudaron y están los hijos que les rentaron un apartamento su mamá dan los hijos presentan un apartamento su papá esos son el oro porque si somos cinco hijos estamos de acuerdo que mis hijos no van a pagar a mí el que me guste independientemente el precio que importa el precio si hoy mi mamá me dice yo quiero un apartamento yo me voy a romper y le voy a comprar que ella quiera sin regatear en mi mamá porque se me va a mal quedan 10 y los hijos no van a pensar en precio el problema que hacemos el apartamento lo ponemos renta pero se lo sentamos lo vendemos jamón a los primeros cinco que aparecen entonces le estamos entrando al cliente equivocado sin embargo si yo puedo prospectar y desarrollar una gota emocional me voy a dar cuenta que la intención de compra en muchos grupos son diferentes porque ustedes ven que vamos un concierto de juanlui guerra y unos pagan full price dos mil dólares por la taquilla porque son fans y otros no quieren pagar ni siquiera 100 y mucha gente ni obligaba porque no le gusta entonces yo tengo que de más cuatro veces más cuando yo tengo que ver en una taquilla de juanlui guerra un chino que ni sabe español pero si se la rentó a esa persona que tal que fans hasta más de mil de saco por la gota emocional de qué manera alineamos la renta o la venta de unidades a esa persona que tiene una contención por eso el concepto de los solos o el nicho de mercado de los solos de la persona ya mayores o de los divorciados porque para personas que viven solos de los solos en oro porque somos los únicos y atrás de ello hay una gota emocional esa gota emocional del tercero es lo que da más dinero aquí entonces estamos conscientes de una cosa cuando yo entrego valor el otro está dispuesto a pagar y si yo entrego más valor entonces está dispuesto a pagar más ok porque es un tema de valor que tanto problema le estoy resolviendo al que se va a mudar aquí ese valor para ello entonces si cuando hacemos un edificio normalmente los mercados resuelven un problema el techo y yo digo ok el techo ya lo tienen pero ahí se va a mudar mi mamá pero si en ese edificio y yo pienso en entregar más valor a ese nicho de mercado de los solos en vez de sobre solamente el techo también tiene resuelto el gas porque lo vamos a ser común ok ya el edificio tiene gas común no va a tener que mi mamá encaramase un tanque de gas hay que cambiarlo y aparte de eso el edificio va a tener como tres el internet hace común mi mamá no va a tener que está buscando va a ser común y aparte de eso vamos a tener un área social para cuando venga toda la familia en el roof hace una navidad un día de los padres hace común y aparte de eso la seguridad también hace con control y aparte de eso vamos a tener un tema de eléctrico y aparte de eso vamos a tener cuatro vías de agua y aparte y aparte y aparte estoy resolviendo en el mismo edificio un upselling de 10 problemas entonces el valor para quemar me va a rentar y es que tanto problema me resuelve uno de los primeros básicos que yo también por lo que quieren comprar ahí es porque le queda cerca a ellos de las cosas que son tradiciones en su vida cerca de su familia cerca del colegio cerca del trabajo cerca del supermercado por eso es un problema que resuelve la ubicación uno otro el techo y otro los nueve que vamos a desarrollar en función ante el mercado entonces lógicamente cuando esa costa emocional van a pagar y tienen que pagar y lo pagan contento no solamente que lo paguen contento eso no se queda ahí que cuando yo sé que algo me resuelve la vida yo lo abrazo y yo dejo de comer como que para pagar esa renta porque sé que si lo pierdo no estoy perdiendo un techo estoy perdiendo 10 problemas que voy a tener yo que resolver mañana entonces le rento le vendo a eso que tienen gota emocional al cliente adecuado no al cual entonces hay de repente un gran negocio y eso es así que tiene que funcionar en automático que yo no tenga que preocupar en portales peleando a la gente para que me paguen sino que sólo yo me levanté a me depositaron que bien ya y así por los próximos 10 20 30 50 años la renta pero antes no pensábamos en resolver el problema en darle valor a un dicho del mercado pensábamos por amor eso no el problema nosotros humanamente todos somos egoísta yo soy egoísta todos y como la más pensó en mí y en mí en mí algún edificio pensando yo acomodarme no es como algo a ello y por ende nunca va a tener resultados pero cuando fracaso y me pongo muy humilde porque me di cuenta que eso no funcionó y comienzo a pensar en el otro a resolver la vida a los otros por repente ayudando al otro medio de 10 veces mayor y hay que fluyen los proyectos porque nunca se trató de un edificio sino de algo que resuelve la vida en toda esta tarjeta entonces ahora si tiene sentido teniendo sentido si voy a hacer un apartamento para solo no necesito un apartamento de 100 metros sino que bajo el tamaño y elevó la cantidad de problemas que se suelo in house ahora si prende entonces el dinero que iba a gastar y me traje grande el dinero que va a estar en materiales caros el dinero que va a estar en cosas que no estamos que no estamos subiendo problemas los gastos blanquecitos a algún edificio más barato y los rentos más caros no como todos los toros que por aquí que al final son toros porque no funciona como negocio porque se empezó desde yo mismo se escucharon a yo mismo lo que pasaba antes no al otro y qué concepto usted tiene en cuanto a esto este proyecto que más quiere ya entonces aquí va a pasar algo similar a lo que estoy explicando lo que estoy resumiendo en este espacio por ejemplo ustedes tienen 9.77 por 22 puntos y sentido ok entonces uno dice el ayuntamiento aquí me va a permitir una cosa que se llama uso de huella eso en español es nueva de si mira calderón para que puedan hacer apartamento como mínimo el primer muro de desarrollo se tienen que retirar del frente 5 metros ok 5 metros es el primer lindero frontal en la parte de atrás esta parte está la que está aquí porque se tiene que retirar por lo menos dos metros y en los lados en los lados se tienen que retirar por lo menos aquí un metro o sea que lo que yo voy a sentar no es el sol al completo es una parte del edificio que es la parte azul entonces de qué manera nosotros dentro de esa parte azul quizá no la aprovechemos toda porque vamos a hacer un tamaño de apartamento así que se va a seguir lo que el mercado solo necesita una familia grandota de tres cuatro muchachos necesita 100 metros cuadrados una familia sola no no va a necesitar 100 quizá van a necesitar la mitad 50 60 entonces lo voy bajando y voy gastando como que menos en el edificio Esto que dejé de gastar aquí ¿Dónde lo voy a colocar ese dinero? Ese metraje que yo dejé de gastar ahí Lo voy a comenzar a inducir en el diseño Esto es un concepto, conceptualmente Que ahora este dinero Va para solucionar estas cosas Que le acabo de explicar De qué manera Esta estructura, número uno, tiene una fachada Hiper atractiva Para el tema del ego Atractiva no es que sea cara, es que sea diferente A todo lo que se ha hecho aquí Entonces yo tengo que tener azúcar Para el mercado, que la foto se venda sola Yo nunca voy a convencer a nadie De que es gente Nunca hablando lo voy a convencer Eso no va a pasar La gente al final tiene un impulso y me gusta Es con lo que ve El 95% mi señora De la inversión que hace la persona Es por lo que ve Y el 5% porque financiadamente es lo que le conviene Yo tengo que aprovechar De que el edificio como que se venda solo Y a través del ego, eso es lo primero Lo que venda Una fachada hipermoderna Igual que si fuera para rentarlo Como quisiera Igual 30 o 20 Porque por lo que puede pasar Es que esos apartamentos Va a durar un tiempo rentando Pero quizás uno se enamoró demasiado Yo quiero a uno Y le da un billet tan grande Ok, se lo vengo Porque también es así Siempre buscando El oro Entonces ahí es la fachada Luego de la fachada Tiene que ser un concepto abierto O sea, el apartamento se tiene que percibir más grande ¿Cómo yo hago que me perciba? Vamos a hacer un ejercicio Cuando yo entro a un apartamento Que entre ¿Qué hacen los hoteles? Abremos la puerta De la habitación Que nos dieron Y al frente ¿Qué hay? Un balcón grandísimo Totalmente abierto No hay un límite físico No hay pared en el medio De divisiones Uno abre la puerta del hotel Y se ve hasta allá Y ese hotelito Lo que tiene son 28 metros Se ve como de 40 Y uno lo paga 4 veces más contento Entonces Eso pasa porque hubo Una muy buena orientación De la escalera Que coincidió Que la entrada principal Deiga hacia afuera Entonces ya el límite Del apartamento no es este Y no hasta donde pueda llegar Entonces eso es un concepto abierto Antes no Antes comenzaban a poner laberinto Y por ende entonces No se percibía Y algo en el laberinto Cuando En un laberinto Cuando algo tenía 100 metros cuadrados Se sentía Como de 50 Pero ahora En el concepto abierto Es algo de 50 metros Que se siente Como de 100 Tema de precisión psicológica Si yo tomo Un apartamento Hay un ejercicio Muy bueno Vamos a hacerlo aquí Por ejemplo Yo me paro aquí Normalmente Es el tamaño estándar De una silla Si yo esta sillita De repente La pusiera Como que más chiquita Como los niños Yo me mida más grande Y es porque humanamente Tenemos que le están No así es este Si la ponemos más chiquita Yo me veo grandísimo Lo mismo pasa con el techo El techo normalmente está aquí Pero si yo ese techo Que es el tradicional Le subo De dinero Al lado de la silla Se va a ir mucho más grande El apartamento No es que es más grande Es que se percibe más grande Es lo que hacen los hoteles Le subimos de línea Para todo Pero el espacio en sí La huella que está pisando El ancho Igualito Por la proporción Entonces usamos Si lo vamos a monoblar Nuebles De pocas proporciones De material Para lúcido Transparente Y que al lado de cosas Que normalmente tengan Una exageración En la proporción Ya te lo van a ver En el proyecto Entonces eso es lo que pasa Todos los espacios Principalmente el social El social Ok Si esto es una persona Lo que vamos a hacer Es subir el tamaño Si yo hago un espacio Que es así ahora Más grande Que no me ande más alto Y yo la persona En vez de poner así La pongo así Eso se ve inmenso Y esta se ve chiquita Y es más o menos lo mismo Esta es la persona Y esta es la persona Este se ve inmenso Entonces es un tema psicológico Lo mismo con la línea De profundidad Y otra cosa Que yo voy a hablar También en el diseño Pero eso es lo primero Que vamos a subir Lo segundo Es que Una cosa es que sea seguro Ahora con lo que pasó En Haití Es una cosa Que sea seguro El carro Vamos a darle paso Que hay que resolver aquí Que una cosa es que sea seguro Ah es seguro Y otra cosa es que uno lo sienta seguro Muchísima gente Tenemos miedo De montarnos en un avión Porque se va a caer Hemos visto tanto Que se caen Que no están con esa tensión Pero miren lo que pasó En Haití Vino un temblorcito En medio de Haití se fue Porque no tenían La estructura bajo la norma Entonces ¿De qué manera Yo puedo transmitirle a ellos Que el apartamento Sí es seguro? Normalmente Cuando ven apartamentos modernos Muy modernos Ellos entienden Que atrás de eso Hay algo Sobre el nivel Normal Que tienen las justificaciones Si yo veo un Mercedes Benz O veo un Lamborghini No, eso tiene que ser bueno Eso es malo Pero como se ve Tan, tan, tan Por afuera Me da tranquilidad Esto no significa que sea caro Esto significa que sea diferente Por eso hay la seguridad Todas las estructuras Son seguras Eso no se va a caer Pero hay gente que Eso le llama Entonces Si ahí va a vivir mi mamá O mi papá Eso es un punto a favor Si yo sé Que estoy trabajando Para lo solo Para lo que va ¿Por qué yo no hago Un edificio El diseño de departamento En donde Yo tengo un espacio Para una silla de ruedas Porque si mi puerta De mi baño En vez de tener 80 centímetros Tiene el estándar 1.20 Pues mi hijo puede entrar Y yo pago más Porque mi hijo está cómodo No tiene que ver Con el tamaño del metraje Tiene que ver Con lo que yo estoy haciendo ahora Rampa Giro Toda función En una silla de ruedas Y ahí funciona Porque yo pensé En resolver el problema Como que a ellos Y por eso Esto va a pagar más ¿Me doy a entender? Entonces todos los apartamentos Más pequeños Que se ajustan más A necesidades Por eso me van a pagar más Gato menos Y cobró más Entonces Ya lo otro Que es de mantenimiento Que son cosas Que nos van a pasar Cada 6 meses Como el tema Del mantenimiento del gas El tema del mantenimiento De internet El tema del agua La electricidad La área social La terraza Son cosas que van después Que eso va a muerto Que es lo fundamental Entonces Ahí yo voy organizando Y dando más prioridad A los problemas Son más grandes Pero para ellos Y aquí se ve reflejado Ellos no entienden Nada de todo Lo que les estoy hablando Don amor Ellos además sienten Que entran al apartamento Gracias Y como que les gustó Y además sienten Cuando lo ven Como que tienen que pagar más O acaso uno sabe Por qué uno paga más Por un Mercedes 20 Uno es mecánico Uno sabe los ramones De esas mecánicas Como es O de una transmisión Uno lo abre Para hablar de mí Uno lo sabe Uno además siente Que uno se monta Medio lo usa Y yo voy a pagar Ya Nunca se trató ¿Por qué? Porque el Mercedes Me resuelve 10 cosas Que a lo mejor a mí En específico A mí en específico Se me juntó Y a otro no Eso va un Mercedes O puede ser Un avión Un helicóptero Un bus Cualquier cosa No tiene que ser caro Pero antes Cogíamos un apartamentico Le queríamos poner Un priso de mármol Carísimo Como que eso Me resuelve que Y la gente Ve un priso de mármol Y veo un personal Son iguales Ni saben que mármol Sin embargo Uno del metro Me cuesta 800 pesos Y otro me va a costar 2400 Me resuelve eso Entonces Ahí es que pasa Que antes El azúcar Que teníamos La gasolina La gastábamos En elementos que eran Inselementes Para este mercado Entonces Fíjense como comenzamos A pensar Lo que se va a decir No funciona nosotros Si no funciona una realidad A esta estadística A estos números Entonces Ahora esto no es sorpresa Ya esto va Yo hablo mucho Pero para que tengan idea Me doy a entender Entonces Todo lo que Todo lo que pase aquí Todo lo que Lo que vaya a pasar aquí Debe de cumplir Con cuatro cosas Vamos a verla Una por una La primera Que debe de cumplir Todo esto debe ir Al mismo tiempo Don Ramón Con el tema Uno Ayuntamiento Lo que me permite Ayuntamiento hacer La ley El estado Adaptar esto a la norma Dos Después de ayuntamiento Lo que Físicamente El metraje Que más yo pueda Aprovechar En lo que se me permita Tres Que la distribución Vaya en función Del metraje De los solos Cuatro Como yo hago Que me cueste Más barato Contruirlo Si yo alineo Esa estrella Cada vez que alineo Una Esto va a dejar más Entonces Ahí voy con Como Antes Voy con ayuntamiento Arrancamos Con tu vida Don Ramón Como que en Opa Subíamos al edificio Sin papel Venía el ayuntamiento Lo paraba Y metía una multa Ya automáticamente Tenía un millón abajo Porque arrancó así Toda la ciudad Se hizo así Antes Hace cuarenta años No se construía Con ayuntamiento Ni con fruta Ni con nada Y no se acostumbó A construir así Cuando uno arrancaja Le paraban la boda Y comenzaban A pedir dinero Y a manipular El estado Con eso Entonces ya ahí Perdíamos El primer millón Por falta de publicación Esa era primera Dos Cuando íbamos a hacer El edificio No teníamos claridad Como con la Eso se llama Econometría El tamaño de las cosas Para que funcione Y le dábamos Metro de más Entonces cuando yo Tengo un comedor Y yo voy a salir Para atrás De la silla Yo de ahí Necesito por lo menos 85 centímetros Si le pongo menos A la pared La silla no sale Si le pongo de más Ese metro Lo estoy gastando De más Sencillamente No es necesario Así uno analiza Un plano Y se ve que Hay muchísimos metros cuadrados Que dinero Mío Perdido Porque no sabe Cómo organizar las cosas No sabe Qué medida Necesita Cada cosa Lo mismo Para un carro Ok Que son Dos cuarenta Por cinco metros Lo mismo Para una lavadora Lo mismo Para un gavetero En una cocina Si la pongo El tope De la cocina Muy larga No hay Entro Enchufre Porque está muy larga Si la pongo Muy chiquita El plato se me cae Pero hay un tope Que son de setenta centímetros Lo mismo Para los Clóset Si pongo Clóset Por debajo De cinco centímetros La fecha Va a estar doblando Si le doy de más Estoy pagando de más clóset Entonces cada cosa Ya está descrita Y cuando sabemos eso Pues entonces podemos Aprovechar cada metro Cueblo al cien por ciento Y sacamos más dinero Si no Otro error Y perdemos otro millón Ahí El tercero Mercado En el mercado Es lo que le acabo de explicar Si no tenemos claridad No con Santiago Sino con lo que pasa En este punto Con respecto a Entonces también vamos a perder Porque entonces Vamos a diseñar Un tipo de edificio No basado en estadística Sino en lo que yo Más o menos Creo que se puede hacer Y yo no puedo poner Varios millones de pesos De un negocio En lo que yo más o menos Puedo creer Porque entonces ¿En qué? ¿Qué garantía tengo? Estoy implementando Eso es Olin como el póker Entonces ahí Eso es lo que pasa Entonces ahí Mucho El tema estadística De ahí el mercado Y los números cinco ¿Cómo? Yo puedo Ordenar el valor Ordenar los problemas Que le voy a A definir Por tamaño Para muchos de nosotros Quizás el problema Más grande que hay Es como que el agua Para otros Puede ser que sea El precio Para otros El metraje Para otros El gas Para cada quien es uno Pero hay un problema Que a nivel común Es el mayor O sea yo ese problema Lo pongo aquí en la lista Y en función A este problema Que es el número seis Comiso a diseñar Este edificio De manera que Los otros problemas Los otros valores Se vayan degradando En función A que es más importante Para el mercado De ello Hoy Ahora Sabiendo que Ojo aquí Esta renta Me tiene que durar A mí Del día uno A 120 años Creo que va a durar Un edificio Produciéndome O sea que Esto tiene que ser Relevante Por 120 años Porque si metimos La pata Aquí Ese error Va a tomar Caguay 120 años Y no hay manera De borrar un edificio Hacerlo otra vez Ok entonces Entonces es mucho El tema de Pre Estudiar Esto Si se hace así Tenemos un 95% De probabilidad Que prende Y el 5% Que nunca se sabe Es si viene un terremoto Y se acaba En el proceso Que puede pasar Si puede pasar Nunca pasa Pero puede pasar Entonces Ahí vamos estructurando Al final de esto Lo que va a pasar Humanamente Es que no tenemos Como que todo el dinero Para hacerlo Lo muy malo No vamos a tener Todo el dinero Entonces uno dice Bueno de que manera Yo aquí Puedo poner Un poquito De lo que tengo Y un poquito Con el banco Ok Y me puedo subsidiar Para sacarle Más provecho A eso El banco Siempre va a intentar Con jamón Entregarle Todo el dinero A uno Porque el banco Sabe que Mientras más Entrega Más negocio Para ellos No para nosotros Entonces yo tengo Como que evitar Darle mucha participación Al banco El banco Va a buscar La manera Conceptualmente De dar dinero Porque mientras Más ellos dan Más interés Se van para ellos Ok Si no Un banco Que no entrega El dinero Es un banco Que no va a quedar Utilidad Y se pierde Se pierde Ok Ahora Nosotros Es al revés Tenemos que evitar Coger todo el dinero Del banco Y tratar de dividir Esto en tres canastos Sería Financiadamente Puede funcionar así Uno Uno dice Vamos a ponerlo aquí Porque no me va a caer La tres capas financieras Sería Aquí De donde viene el dinero Si no es del banco Como Entonces yo digo Bueno si viene del banco Que es esto Cuanto me pide el banco El banco me va a pedir Por un millón de pesos Me va a pedir Un 14% De interés anual El costo Lo que yo tengo que pagar Por ese millón Por este millón Lo que tengo que pagar Son un 14% Del banco Ok Está bien Si Antes Uno pensaba Que el dinero Que uno tenía Guardado Era más barato Si yo tenía ese millón Guardado Yo decía Pero yo en vez de coger Solo al banco Lo cojo de los míos Y es un error Porque se supone Que si yo tengo Un millón de pesos Aquí En mi ahorro Si yo tengo Un millón de pesos No puedo estar Un millón de pesos Haciendo nada Tiene un millón de pesos Tiene que estar moviados En un negocio Y si yo invierto En un negocio Un millón de pesos Es porque mínimo De utilidad Ese negocio Me tiene que dejar Por mi millón Un 25% anual Estamos de acuerdo O sea Yo no puedo tener Un millón de pesos Parado 10 años Yo tengo ese millón Meterlo en un negocio Invertirlo Sácalo Invertirlo Sácalo Y ese movimiento Me va a entregar Una utilidad anual De un 25% O sea Que cuando yo decido Coge mi millón Y que para pararlo En un edificio Ok Es porque no tengo Otra opción Entonces me sale Más barato el banco Financiera Me sale más barato La deuda Que yo coge El dinero de mi negocio Y meterlo ahí Porque ya mis negocios Están funcionando Con un 25 anual Y el banco Nada más me pide un 14 Entonces yo saco el banco Y lo meto al banco Y la última Que es esta Donde viene el dinero Es hacer Ojo aquí Pero hay venta Calderón Yo sé que Queremos hacer Todo el edificio Para restar Pero si van a caer X apartamento Aquí Yo puedo vender Uno O vendedor Y con esa ganancia Subsidiame El tema es que Cuando lo vendo Ese dinero Me costó 0% Y me está dando Una utilidad positiva Entonces de 8 apartamentos O de 6 O de lo que tenga Vendo uno Vendo dos Y eso es lo que hace Que yo no le coja al banco Y eso de interés Ingrese a 0% de interés Lo hay que encontrar El oro O sea al final El proyecto Es un proyecto mixto Porque tiene apartamento Para renta Y uno o dos Quizás para venta Uno o dos Quizás para venta Porque si no tengo fuerza Para hacer 8 O para hacer 6 Eso es lo que dice Demás Se le saca dinero Siempre atrás del oro Siempre atrás del oro Nunca va a hacer Eso es siempre y cuando Fuera este caso ¿No? Bueno Conceptualmente Vamos a entender Que ese es el caso Yo ahora estas medidas La vamos a analizar En oficina Para ver de que manera Conceptualmente Esto lo adaptamos aquí Esto es un análisis Para que me vayan entendiendo Y para que lo vea ya Omar A partir de que nace La solución Ok Entonces ahora En caso de que sea así De que me quepan Entonces yo evalúo Cuanto tengo yo Capital Cuanto yo puedo hacer Para venta Vender Y cuanto puedo estar Con el banco Y lo que voy a tratar Es de comenzar A amarrar Lo que es El dinero más barato De las 3 opciones ¿Cuál es el dinero más barato? Nunca el banco Me lo va a todo Entonces el banco Me va a dar un por ciento Por ejemplo Un 65% Muy alto el banco De todo ¿Cuál es el dinero más barato? Este Pero ven Aquí fácilmente Yo puedo conseguir Un 20% de inicial Y yo de mi dinero Uso un 5 Entonces yo tengo Lo valioso Que es la tierra Calderón Lo valioso de la tierra Si lo valioso de la tierra ¿Cuánta gente Tiene dinero? No tiene tierra Se acabó el juego Entonces cuando yo tengo Una tierra En una posición Que va en una dirección Importante Porque no es un barrio No hay sin Están apartados Tienen agua Luz Hay cierto tipo de casa Pues lógicamente El valor de la tierra No es dinero Ni no tiene cualquiera ¿Con qué desarrollan? Ahora Si yo tengo tierra Pero no tengo dinero Yo puedo desarrollar A través De esta palanca financiera Que el dinero Como un medio Es relevante Y lo número 4 Que a mí no me gusta Te lo digo A mí solo me gusta Es trabajar con Familia o socio Yo no lo hago así Pero cada quien Tiene un manejo diferente ¿Por qué? Porque en la familia El dinero siempre hay un tema O con los amigos Siempre hay un tema Entonces uno pierde dinero Y pierde los amigos Entonces mejor Como aislarlo Pero ya soy diciendo De ustedes Entonces son 4 formas De cómo ven La parte financiera Para que esto parezca Lo que pasa normalmente Es que el dinero Lo tenemos guardado En un banco Y el banco Lo que me da a mí Son por un millón 3.600 pesos mensuales Entonces Se supone Que si esto Me va a dar El doble O el triple O cuatro veces Lo que me da el banco Ahí no he hecho Como dinero al banco Y lo pongo aquí Para que no funcione Pero si no estoy perdido Al banco le va tan bien Que con ese dinero Le alcanza Para pagar a nosotros Para pagar a los empleados Y para ser rico el dueño Julio de euro Entonces ahí ve Que uno comienza a pensar Con eso Ustedes tienen un tiempo ¿Qué tiempo tienen? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 15 años Cuando lo compraban Lo compraban un poquito Y qué buena decisión Que lo compraron Porque eso es oro Molido Ahora 15 años No va a costar Lo que costó hace 15 años Va a costar 10 veces más Y cada vez que le meten Un piso más He venido el tejeno otra vez O sea Yo, ok Si hago un solo nivel Vendí un nivel Vendí el tejeno una vez Pero si hago Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis He venido el mismo tejeno una vez Entonces por eso Lo viene en raíces El 90% de los ricos Es de ahí Porque coge como que solo Ah, pero no tienen terreno O sea Ahí ¿Qué va a pasar? Que si en lo poquito Pues si él Si en lo poquito No funcionó Pues entonces Lo mucho también Entonces ahí se van a lo grande Hacer operaciones Pero primero Mi consejo Es como que aprendan Que rompan el hielo Con algo pequeñito Sencillo Ah, sí Tienen resultados Entonces ahí se van a lo grande Y poco a poco Lo que están buscando es No Tener Que dedicar su tiempo En ese negocio Que su actividad Es tiempo Que ustedes estén libres Entonces se van por una playa Cuando ustedes quieran A pasear Solamente ven Que lo he depositado Porque la renta es así Otro negocio No Otro negocio Tenemos que estar pasando Palanca Pasando palanca Y si no Nos despertamos Y si no hacemos El negocio quiebra ¿Tú qué es el tío tienes? Si no va el tiempo Estamos cansados ya Agotados ya Ni siquiera está para bregar con gente Entonces se debe coger solo Ya uno no puede ya No quisiera ni pensar Es más ni hablar de esto Yo hablo mucho Pero es para que tengan Ok Eso se trata de asesor Entonces yo voy a confirmar Una medida ahora Otra vez Allá adentro Y Ya con esta información Nos la llevamos El punto de ubicación El norte Que ustedes tienen aquí 284 El norte Bueno No le hablo del sol Y del viento Pero lo voy a hablar después Porque yo sé que son muchas cosas Y ya con estos datos Dentro de unas semanas Entonces vamos a tener una reunión Por videocámara Ustedes Omar Llevamos opciones De lo que se puede hacer aquí Cuánto apartamento Qué metraje van a tener Cuál serían mis recomendaciones En el punto de vista Mi sugerencia Y ahí ustedes toman la decisión Que usted tenga Para cuando llegue ese momento Que usted tenga una idea Del terreno De alrededor de la casa Claro A ver si hay otro proyecto Que se puede hacer Aquí Ahí arriba Ya no pensando Como yo pensaba Pensaba Vamos a vivir Para nosotros No eso Puede hacer apartamento Lo que sea Sí Sí Pero si tiene una buena estructura Sí Pero si tiene que analizar Sí Pero mire Le voy a dar mi consejo Amor Mire Voy a vivir con esta página Cualquier ingeniero El que sea Que usted le diga eso Que usted me acaba de decir Va a buscar la manera De comenzar a lograr Por aquí Porque lo que está buscando Es el beneficio Independientemente De la paz O tranquilidad Que le pueda darse a ustedes Pero la verdad es Que si yo fuera a ustedes Si esto fuera a mí Yo comienzo por un chiquitico primero Y lo que va a pasar Que yo viendo eso Viendo ese proceso Llevo a tener Fuerza para venir a lo grande Pero no al revés Porque No van a aprender Del proceso Siempre algo sencillo Y aquí Esto es suyo también Este edificio Se hace 6 o 8 meses Ustedes han visto Lo que han hecho por aquí De una vez Eso es rápido Entonces ahí lo pueden llevar Y de ese Vienen para ahí Porque lo que ha pasado Don Ramón Que este efectivo Que va a generar Tu esquina mensual Que mucho Le va a dar Seficientes puertas Para poder entonces Entrar con el banco De algo más grande Porque tienen capacidad De liquidez Por el edificio Entonces ahí van De un encalón Y le van muy bien Pero nunca al revés El mundo Claro Háganlo al revés Porque yo lo que quiero Es ubicar Y cobrar yo Y no me importa Que Don Ramón Le pase lo que le pase Ellos van a buscar La manera De algo No Siempre así Era mamá Si no estaba viendo Por la cámara Ah bueno No la reunión No